a mi canal, vamos a hacer un stream por desgracia hoy más cortito, tendré aproximadamente hora 45 de Torlight Frontier y vamos a seguir jugando nuestra maga crepuscular y bueno, teníamos algunos puntos acumulados, tengo objetos que vender, tengo un poco de todo, tenemos mucho que probar todavía, tengo 200 puntos que eso creo que no vale para ponerme ninguna habilidad nueva, de todas formas ya empiezan a costar 500, parece que van escalando cuantas más aprendes, las pasivas no tienen pinta de ir así, esta solo cuesta, ha subido 80-90, esta igual, esta sigue costando 200 aunque he puesto activas, así que solo parece que estas van subiendo conforme más activas tienen, lo que es en parte un poco absurdo ya que no puede llevar más de X, así que aunque me aprenda una más de estas no es que pueda llevar todas mis anteriores hechizos y este, tendría que elegir y quitar, y quitar uno, pero bueno aquí pone todas las que puedo tener, de 2 a 14, la siguiente cuesta 200, tal vez sí que escale, aunque ya hemos visto todas, es mentira, todas nos cuestan 200, tal vez aprender la de 0 cuesta 200, no lo sé, y 3 de 17 activas, la siguiente cuesta 500, pero bueno, yo creo que me voy a centrar, voy a ponerme el crítico, yo creo que es, porque ya lo demás, más, más, más 15, bueno, es que esta, esta está bien, pero pide Arcanum 3, si lo puedo llevar una pasiva más, es que cuesta 30% de energía, es absurdo, no sé a lo que se refiere, si es 30% menos, que solo cuesta el 30%, y cuesta 30% más, no está explicado en ninguna forma comprensible por un humano, así que bueno, me lo voy a guardar, vamos a vender, y después de vender, vamos a seguir aventurándonos en el bosque goblin, por ahora me voy a centrar en quedarme en una sola zona, para no liarme con los niveles de la frontera, y tener que estar jugando con ese tipo de cosas también, ya que bastante lío tengo ya de por sí, bueno, vamos a vender, creo que este equipo ya lo revisé, si no, pues mala suerte, y... vamos a arreglar un poquito con las misiones, lo que me gustaría poder filtrar y ver solo las que son de donde quiero ir, pero bueno, ahora mismo tengo una en el... a ver, aquí se ve mejor, vale, tengo una en el cementerio, que solo está aquí, una... esto no tiene sus zonas, vale, las otras parece que no son aquí, ¿no? Imperial Battlefield, vale, Imperial Battlefield, hay que matar 8 campeones goblins, tengo una misión de matar 8 campeones goblins aquí, y una misión de ir al cementerio, así que voy a ir a esta zona, si el juego quiere, vale, ah bueno, no, porque no estoy, vale, creía que había venido ya aquí, vale, no debería dejarme clicar si no puedo ir, parece como que estuvieras ya en el sitio. Buenas, Mikael, oh Dios, hoy voy a tener una suerte todavía peor de lo normal, y mira que en este juego está siendo ya bastante mala de por sí, pero yo creo que has podido hoy porque es el día que menos tiempo tengo, bueno, y necesito un montón de madera, así que... vamos a coger toda la que pongamos esto es elite, vamos a ver, oh no, otra vez tengo que cambiarme esa tecla del sitio, no sé cómo le doy, porque creo que es la V, no tiene sentido, no le puedo dar a la V dándole al 1, al 2 y al 3, pero bueno, tal vez esté en otro bindeo por error bueno, ya veremos, ya veremos, a ver, ahí no al principio no me indican dónde están los campeones goblins pero bueno, mientras voy de camino a aquel sitio allá por ahora hay dos cosas que no me hacen mucha ilusión del juego sobre todo que crea que son errores de diseño de base, no que sea cosas que creo que a lo mejor están todavía a medio, como las esquilos y tal vale y una es el cuello el cuello es horrible, por no decirlo de otra manera vale y la otra es cómo funcionan las armaduras no es que se supone que esa es la vista de que esa es la vista es la vista, ¿cómo se llamaba? no recuerdo ahora mismo vista de vanidad o algo así y es en la V y que no haya que no haya autorunes o sea, que no haya forzar movimiento es un error también ese no es el error que quería comentar y que no para de spamearme que no tengo hueco para pociones también pero bueno no sé por qué hay tanto bicho aquí ¿dónde me he metido? ¿en algún evento o algo? bueno bueno el otro error de diseño que al final no he nombrado porque he dado mil vueltas es como funcionan las armaduras es que es que la reducción de armadura se ha especificado un elemento toda o de un tipo de enemigo me parece demasiado duro que significa que vas a tener que tener 100.000 equipos guardados si no parece que haya suficiente hueco básicamente si combinas que cada frontera también es ligeramente diferente y demás ya sería la cosa pero que no veas ahora mismo que tiene pinta que necesitas guardar 100.000 cosas en el alijo para poder ir variando hombre es una alfa ¿no? ni siquiera es una beta pero bueno hay cosas que se comprenden y dicen bueno pues hay de agorir ¿no? pero otras pues no tanto ¿por qué tengo? ¿dónde estoy? que estoy en una zona de élite especial o algo esto es... ¿por qué es que no paro? esto madre mía hay en todo lo que llevo de string jamás había visto una zona como esta así de cargada lo hace más entretenido pero vamos es que al final el mana no aguanta mucho ahora mismo no sé no sé ya veremos pero... aunque hagan eso todavía necesitas objetos diferentes para cada frontera aparte que tienes que subir de nivel en cada frontera pero bueno eso es como darle más más duración al juego ¿no? también o sea que hay tampoco que si no me equivoco tener fean tres niveles las piezas de la frontera contraria o de otra frontera ahora mismo solo hay dos fronteras pero bueno suponen que en el futuro habrá muchas más... otra vez está respawneando todo porque por ejemplo hay cosas como que la barra no suba como yo creo que debería subir que eso lo imagino que es un problema de que está medio no un problema de que esté más diseñada otra cosa que no se vean los números me parece una locura sobre todo en la alfa como sé que una skill parece que no pega que realmente no está pegando o que no se corresponde con el tooltip si no veo el daño que hace que lo hago a... a ojo ¿no? veo así... el bicho parece que dura demasiado pero bueno... poco a poco... además se supone que es lo más gracioso que no van a resetear nunca los personajes eso... yo creo que lo he entendido correctamente ¿vale? porque es tan raro que es difícil... osea estoy en una alfa y se supone que este personaje puede durar conmigo hasta después de que salga el juego aunque bueno... con mi suerte... lo mismo seguiré igual de equipado te digo... madre mía... este me ha ido justo... no sé... no sé... esta zona... es para... para grupos... o... casi es más... más entretenido la verdad... pero es que la burrada de bichos que estoy viendo no le veo lógica ninguna porque si hubiera más gente ¿no? pero es que estoy yo solo en la zona ¿no? además una cosa que comenté ayer también es que con el sistema que tienen de que te nerfean a un nivel más... un nivel más que la zona donde estás más aparte menos si es otra frontera y tal... ya comenté que puede ser que haya... legendarios de menos nivel o piezas de ese estilo que sean mejores que piezas de máximo nivel si te vas a una zona de menos nivel a farmear o hacer algo es... supongo que son efectos secundarios ¿no? de... de ese tipo de diseño vale... la madera está allá y míralo... y a mí lo que me vuelve loco es que te imaginas... de ahora mismo... me gustaría... a ver... ahora hay monometana teniendo ¿no? que con tanto bicho... tengo que limpiar el inventario... no... pues nada... venga... ni siquiera puedo... vamos a... vamos a... quitarme los blancos por ahora... yo creo que eso le mejora... aunque bueno... es difícil valorarlo todo... un escudo... focus... una maza de una mano... que es esto para la mascota... un holly ball... no la tengo creo... vale... una de esas piezas parece... el escudo no lo puedo guardar... esto no parece bueno... es que esto... un holly... a ver... un holly ball no es la que tengo... vale... es la... si esa es la que estoy usando... vale... entonces me la voy a poner... que tampoco ha caído... ninguna maravilla... que digamos... un siete y pico más de daño... en la skill... que más spameo... imagino que es razonable... para el tipo de piezas... que están dando ahora mismo... además es muy raro... ver daño... en el resto de piezas... que no es el arma... y el focus... y todo eso... ya lo comenté ayer también... prácticamente... me han caído contadas... o potencian alguna skill... específica a veces... o... o... a veces potencian el daño... un tipo de elemento... pero es muy raro... es como otros juegos... que todas las piezas suben... con mucha frecuencia el daño... ahora... lo más frecuente ahora... es que las piezas... que no sean arma... nunca suban el daño... solo suban la defensa... por ahora... tal vez más adelante... como ha dicho Micael... tengamos... masa fijos... que le voy a coger la madera aquella... después de cómo estaba la zona anterior de Goblin... esto parece que está vacío... bueno... porque están todos enterrados... ¿no? aparentemente... no... 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 como... estoy ya sobrecargado... no puede ser... porque me está dando el mensaje de las pociones... cuando es mentira... o sea... el mensaje es de tener inventario lleno... en lugar de las pociones... que me lo creo... porque pociones... la gente ya lo odia en la alfa... ya el mensaje es de las pociones... te tiras todo el tiempo jugando... nada... es que no tienes más hueco para pociones... no... 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 vale... a veces... a veces me vuelve loco intentar tener eso lleno... espero que lo cambie rápido... de hecho realmente lo voy a poner... para que... sepan mi opinión... sobre que no sepan nunca... si tienes la barra llena o no... pues me hace una gracia tremenda... que... estas barras laterales... vale... solo tienen... dos indicaciones útiles... están al full... o no están a full... todo además no vale para nada... no sirve de nada... y la única información importante... no la tienes clara... no sabes si le queda una rayita... si está llena... y... y... cambia todo el mundo... o sea que le falte una rayita... o esté por aquí... es lo mismo... entonces... no puede ser que... que lo único importante no se vea claro... o sea... si es muy estéticamente bonito... pero... lo importante es cuando está... llena... o no está llena... no... no distinguir una uña... pero... y la última uña... que no puedes distinguir... es la última... que al final tienes que estar... espameando de más... porque si no... te quedas sin mana... y no puedes activar los buffos... como ahora... está llena... Imagino que sí, sí, venga Ahora está llena Vale Pero porque tiro siempre una de más Ya he cogido la costumbre de cuando creo que está llena Tiro otra skill más Y entonces activo el buffo Supongo que es una estrategia, ¿no? Bueno, pues ahora mismo parece que está llena Pero no lo está Ahora sí que se ha vaciado un poco O tal vez es que decae tan rápido Que o le das instantáneamente O para cuando le vas a dar a la otra skill a alguien Ya te ha bajado una línea Como ahora No está llena No está llena porque no ha activado el buffo Y parece que está Bueno, ahora no parece que esté llena Pero ahora mismo sí lo parece Y probablemente no lo esté De hecho no lo está Entonces tiro Ahora sí, venga Maravilloso Bueno Y este mapa Bueno, todavía me confundo un poco Sobre todo el tipo de tamaño Que tiene con Con lo demás Vale Creo que he terminado la misión Así que voy a Coger esta madera Porque necesitaba como Creo que el 400 de madera más Eso es aquí Tengo 71 Creo que necesito 400 Para hacer dos cosas que quería hacer Vale Entonces ahora mismo la misión Esta es Vale Encontrar el pozo de De almas es Sí Que supongo que es en esta zona Uy Uff No, muero porque Joder De todas formas De todas formas se puede hacer muchas trampas Con los bichos ahora mismo Porque tienen como cierto rango Del que no se pueden Salir Y como no se reinicia la vida Está tirado Matarlos, ¿no? Solo tienes que jugar En el borde Vamos a echar un vistazo Al equipo A ver si Vale Esto Parece peor Es que no sé si estos pegan físico Imagino que pegan físico Me lo voy a equipar Esto tal vez tenía que guardarlo Esto Potencia un skip Que no tengo Esto Está bien Porque me da más manada Y yo creo que La otra pieza Ya no mejoraba Bueno, vamos a ver Entonces Sigue sin indicarme Donde tengo la misión Supongo que será Por algún lado de estos Debe ser este mapa En alguno de los lados Que lento se arman Por Dios Mira, mira, mira Yo creo que se han pasado Un poquito Con la animación Ver ahí como se monta El esqueleto Poco a poco Siendo inmune Como si fuera una pelea De chinos Que tengo que esperar El turno No 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 me convence No 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 ¡Suscríbete! La verdad es que la consagración dura bastante, 15 segundos está bastante bien. Y esa regeneración de maná tiene buena pinta, me he puesto, a ver, la pone por aquí, el 12% es extra de maná regen, que supongo que solo equivale a 1,6, parece notarse bastante. No, eh, tengo que esperar, mira, que se ponga, tal, se saque la espada, que la tiene enfundada no sé dónde, porque no lleva nada para enfundarla, pero... Es como esto, venga. Y este mapa parece larguísimo, por cierto. No, no está al máximo. ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! Ese zombie tenía un mensaje que no me ha dado tiempo a leer. Ya me imagino que no puedo llevar más pociones. ¡Suscríbete! Y me parece que hay unos sonidos asociados a cuando llegas a máxima barra. Lo que pasa es que el sonido de oscuridad sí que es un golpe fuerte y se escucha muy bien. Pero el otro, el sonido de luz, no lo identifico. Es como un... hay... un sonido más tenue. Ahí. Venga. Este era el final. No parece haber ningún cofre y nada por el estilo por aquí. Me queda... voy a ver qué saqué yo, por si es madera. No, es un templo. Ya confundo el icono de los templos con el de los materiales. O tal vez es el mismo y no me doy cuenta, pero no me he prestado mucha atención. Bueno, antes de irme al otro lado, que estaba infectado, voy a revisar las nuevas piezas. Un focus de 3,1. ¿Qué es los focus? ¿Por qué tienen tan poco DPS? Entonces, si es a una mano que puedo llevar escudo... Alguien me hace más ilusión, ¿no? Porque... Por ejemplo, aunque tengo 38 y 112... Si me equipo eso con eso... Claro, gano una dureza bastante considerable. Pero el daño... Pues se puede resentir un poco. Voy a probar un poco y ir a escudo. A escudo. Y sinceramente... Supongo que al final jugando solo sufriría mucho yendo a dos manos. Sobre todo con un arma melee como hoy. Con un bastón, porque... Me tengo que acercar a golpear. Pero bueno, creo que no he visto ninguna habilidad... O sea, ningún arma a distancia que no sea el dígit ese que te pones en una mano. Y el rango tampoco es muy grande. Así que no he visto arcos... No he visto nada que dispare a mucha distancia todavía. No sé si la tercera clase será la que usará ese tipo de cosas... Si no están en el juego. Pero ahora mismo no hay nada. O sea, o llevas arma de melee... O llevas el dígito ese que no pega... O sea, los daños que tienes son ridículos. Es que no sé por qué está tan nerfeado. Porque la distancia a la que pega no es tan grande. Es... Pues nada, es una cuarta parte de la... Nada, es... No sé. Ahí no llego. Desde aquí. Es muy poquito. Bueno, eh... Ah, no. Tengo que... ¿Por qué ahora me dice que tengo que volver aquí? Si me ha dicho que... Bueno, no. Realmente no me lo ha dicho. Ha sido que he visto el... He visto el teleporte y me lo he creído yo mismo. Vamos a ver. Bueno, de tal forma... Sí era la mejor forma porque tenía que volver al principio. Y me ha dado... ¿Por qué? Dame la misión. Vale. No, pero tengo que ir a... Me ha dado un focus todavía peor... Y unos pantalones... Y unos pantalones... Que son iguales pero de fuego. Vale. Tengo que ir... A... Es... No... Es... No... No de skin... Village. Que es allí. ¿No? ¿No? Eso quiere decir que no tengo ni idea de por dónde es. ¿No? Porque el mapa este no ayuda mucho. ¿Cómo se comunica esto con esto? Bueno, en teoría el cementerio es la última. Bueno, claro, habrá que ir a la principal. Ya voy entendiendo. Hay como... Esos son sub... Son subzonas. No son... Un orden de zonas principales. La zona principal es esta de aquí. El... El Imperial Battlefield. El campo de batalla imperial. Y... Esto tengo que buscarle una conexión con el camino ese. Vale. Y... Las pantallas de carga son... Bastante grandes, la verdad. Para lo que es. Son más grandes que las de Diablo 3, ¿no? O solo me da a mí la impresión. Vale. Tengo una misión allí. Tengo una misión allí. Sinceramente, así parece que sufro menos con los golpes. Ya lo veré cuando esté en una zona más difícil. Así parece que... Doble cofre mímico. Es... Plataforma... ¿Te refieres PC? De principio creo que solo... Es PC con consolas posteriormente. Y... Ahora mismo está en la plataforma ARK. Para instalarlo. Si te refieres si es Steam o es... Una cosa de ese estilo. No está en Steam. Está en algo que se llama ARK. Que creo que en su día. Yo solo he usado para... El MMO de Star Trek. Que jugué a la beta con un amigo. Creo que también está ahí el Neverwinter. Que asco. Vamos. Voy a mandar a la mascota. A que venda. ARK. No es Steam. Ahora mismo. No sé si su idea es mantenerlo aquí o no. La verdad es que no he leído nada al respecto. Este es el problema. Es que a muchos diseñadores... Pues... Aunque tiene mucha visibilidad. Steam es muy... Se queda mucho porcentaje de todo. Por decirlo así. Entonces hay muchos diseñadores más o menos pequeñitos. Que... Intentan evitar... Steam todo lo posible. Muchas veces no hay más remedio. O dices... Venga, da igual. Prefiero la visibilidad a ganar dinero. Pero... Pero bueno. Toad Life Frontier al menos tiene cierto seguimiento. Ya que ha habido dos partes. El juego lo conocerá la gente. Más fácil. Si es un juego nuevo. De una compañía nueva. Es más difícil jugártela. No tenerla en un sitio como Steam. Bueno. Cumple su objetivo. Gráficamente yo creo que cumple su objetivo. No es ninguna maravilla. Pero va bien. Además suele ir fluido. Bueno. A veces pega algún saltito. Pero es de conexión. No. No es de problema de servidor. No es problema de gráfico. Las pantallas de carga me parecen demasiado largas. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco sé si es cuestión todavía de que... Como las zonas estas son... Realmente esto es mezclado... Es mezclado con MMO. ¿No? Entonces aquí estoy en zonas abiertas al público. Entonces no sé... Si es problema de ese estilo. Vale. Esto tiene nivel 9-10. Yo soy 8. Creo que voy a sufrir un poco. ¿Vale? Creo que voy a sufrir un poquito. Tendré que tener cuidado. Pero bueno. Al menos llevo escudo. Así que... Debería aguantar mejor. Para cuando salgan los élites y todo eso. Oh, me acaban de dar un bastón mejor seguro. Para que me quite el escudo. Y me maten. El sonido cuando tienen la energía de sombras al máximo. Es como un golpetazo ahí. ¡Paf! Y el otro es un... ¡Triiii! Que dice... Pero no lo escucho con los ruidos normales. Podrían ponerle ahí algo que suene mejor. Porque este suena un montón. ¡No es plaga! ¡Ay! Menudo golpetazo. Ese seguro que he cargado la energía. Lo otro... El otro es... Ridículo. Vamos a ver. Es que se escucha más flojo que los golpes normales. Ese... Hay un... Como si algo brillara. Bueno. Supongo que al final lo cambiarán. Pero es que he comparado con ese golpetazo. Yo creo que es más fácil que pongan una ayuda... Una ayuda visual de verdad. Me voy a intentar. Tengo ya el equipo bien. Madre mía. Bichos por todos lados. Quiero irme a un sitio donde pueda ver el inventario tranquilo. A ver. Debo que yo diga. Una... Una... Mejor. Esta es más defensa. Más regeneración de vida. Pero pierdo el daño o la habilidad. Imagino que 3 con 8. Eso no parece. Esta sí es mejor. Eso no me lo puedo equipar. Este escudo... Este escudo... Parece peor. Entonces vamos a ver. Este bastón... Lo voy a vender. Esto lo vamos a vender. Vamos a vender. Eso no tengo que guardar. Esto lo vamos a vender. Ah, bueno. Este dígito sí está bien, ¿no? Por fin uno razonable. Así que esto lo voy a vender. Y este focus... Este es de 8.6 fuera. Vamos a mandar a la mascota a vender. Si es cooperativo, sí. De hecho, ahora mismo estoy en una zona que podría estar con otra gente. Lo que pasa es que a la hora que estoy jugando... No hay nunca nadie. Casi nunca. Aparte que como solo he jugado... Llevo ni 5 horas. Casi todo el mundo me ha adelantado. Y no está en las zonas de nivel 9 a 10. Pero esta zona es pública, ¿vale? Aquí puedes cruzarte gente jugando. No hay zonas privadas donde puedo entrar en grupos de hasta 4. O solo. Mira, esa es la distancia del auto-ataque. Cuando me pongo un arma de distancia. O sea, eso es lo más lejos que puede golpear... Con el auto-ataque ahora mismo. Lo que no es mucho, que digamos. Creo que voy a tirar la consagración. No, sal de ahí. Y los bichos tienen mucha costumbre a rodearte. Y solo puedo salir... Con la skill 2 esa que tengo que me hace atravesar enemigos. Supuestamente también me hace correr. Pero me hace correr tan poco que... Que ni se nota. Pero bueno. Ya he dicho que iba a sufrir un poco. Porque esta zona está de 1 a 2 niveles por encima de mí. De tal forma todo esto que está cayendo no me puedo equipar nada. Vale, porque la zona me saca nivel. Otro élite. Vale. 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 La ventaja de esta zona un poco más difícil Es que al menos Recoges pociones de vez en cuando No vas siempre con las pociones Y esta esquila a veces pega al que le da la gana Le estaba pegando al de atrás Buenas, no sé un toque Bueno, un objeto azul Si hay suerte me mejorará Ah, un legendario Bueno, voy a intentar irme a una zona un poco más tranquila Aunque no me voy a poder equipar Nada de lo que he pillado Así que Bueno, me parece que Que esta zona no es tranquila Vamos a ver Oh Dios En serio potencia las dos skills Una skill no la tengo Y la otra es malísima Y este focus Bueno, es mejor que No, ni siquiera Madre mía Tiene probabilidad de congelar Pero es mil veces peor que este de aquí Bueno, pues no Bueno, pues no No, pues no No, pues no No, pues no Me compensa usar Esa skin Bueno, me queda poquito Para subir otro nivel Bueno, eso es la reliquia Que no es lo que quería subir Pero bueno Por qué no está pegando lo que digo La esquina La esquina de luz Es rarísima Pero bueno Dios Lo que pegan estos esqueletos Mira Mira Mira, mira O hay lag Creo que hay algo de lag Porque no está golpeando Como debería No, no No, si hay lag Me acaba de hacer un Un pequeño rollback No, 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 no No, no, no Lo que he visto Ni siquiera Ni siquiera hay ninguna Skill de luz Que pegue en área Que es bastante molesto Porque cuando tengo que cargar el buffo Significa que tengo que estar No Y esto es lo que pasa Cuando no tienes un botón Para forzar movimiento Tienes que andas Y intento atacar a los enemigos En lugar de Y es muy fácil Trampear a los élites Como no pueden salir De su rango Me puedo ir aquí al límite Y los Y esto es Pues Prácticamente es hacer trampa ¿No? Y no puedo Tengo la mascota muerta Vale, vamos a ver Tengo El casco Que me da regeneración de vida Este casco Reacción de vida Y suerte Esto El mes Es únicas sombreras Así que no tengo mucho que pensar Esto Es defensa puramente Sin suerte en el equipo Dejar de venir Este es un focus Que lo he visto antes Los guantes estos que Que está Gente Tampoco hace mucho daño De fuego Que digamos Este es el bastón nuevo Esto lo podría guardar Tampoco es que nos hayamos Matado mucho Vale Esto es Oh dios Pero en serio Pueden salir objetos De veneno Que aumentan el daño físico Por lo visto Si Esto me potencia Una skill Y acabo de Respondearme Todo Si Me acaba de Respondear Todo en el morro ¿Por qué? No me hago bien es tanto Vamos a ver Fuera 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 Que ni siquiera sé Si me tengo que guardar Algunas de estas cosas Oh dios mío Este juego No te deja Nunca hacer nada A ver Cuanto hueco tengo Vale Otra vez Supongo que puedo tirar Portal A la ciudad ¿No? Estoy tan acostumbrado A que en este tipo De juegos No estás en un mundo Constante Y no te van a estar Respondeando las cosas Porque acaban de aparecer Otra vez Élites ¿No? Esto es un élite Al que parece Que no le puedo ni dar ¿Cuánta vida tiene esto? Me gustaría ver números Buenas Manic Que básicamente No ha avanzado Nada En esta zona Que claro Cuando te cae Un arma Como esta Para que quiero tener Ese auto attack Cuando puedo Subirme el daño A 55 Otro élite Que la diferencia Es bestial La diferencia Es bestial No merece la pena Para nada Ir con el arma Exclusiva De No No me gusta Herme tan rodeado Y más Hay un único Ahí Otra vez Estoy lleno Vamos a irnos a vender Porque esto es una locura Vamos a vender Vamos a guardar Es que no sé si tengo que guardar Rectos objetos No tengo ni idea De si alguno merece la pena Guardarlo Ni nada Porque como Cada cosa vale Para un Para algo tan Escaso Porque Es una pieza Que solo te vale En una zona Contra algo Por ejemplo Esto es defensa de fuego Aquello es defensa física Según donde esté Necesito uno Necesito el otro Llega a ser un poco absurdo Creo que esto No me lo voy a guardar Porque la reducción es A mí voy a guardar El mejor dígito Que es este Este bastón Ya no merece la pena Para que voy a ir a dos manos Cuando tengo algo mejor Esto ya Claro Se está quedando Bueno Esto es que es nueve Pero me potencia dos skills Que no tengo ¿Vale? Este escudo es Con más defensa Pero es de fuego Esto parece que es más daño Para la mascota Vale No hace ni ruido Este es un legendario Que me mejora dos skills Que no tengo Pero tiene un Ligeramente Bueno Si una la tengo Pero no la uso nunca Este focus es peor Que el Vale Creo que vamos a vender Creo que voy a vender Hasta eso Porque ahora mismo Yo prefiero la resistencia Al stun Bueno Sería eso Eso Me voy a guardar Esas cuatro piezas Vale Fuera ¿Cómo voy de skill? Tengo 714 puntos Vamos Vamos a mejorar Alguna skill Aunque bueno No sé si aprender Alguna nueva Para probarla El problema es que Como aumentando El coste Ahora mismo Tengo una skill Que no uso nunca Pero bueno Como no puedo Recuperar los puntos Voy a guardar Me va a quedar Nasker Creo que me va a guardar Encima Nasker Focus Vamos a ver Esto que cuesta Mejorarlo a nivel 3 10.000 de euro Una burrada Y podría aprender El Holy Fury este En principio Esto pinta bien Pero me da miedo El Entropy Es que por lo Hacer 40% De daño Si no sabes Que hace más No Y tengo que invertir Un montón En poder probar Las skills Y ni siquiera Sé si va a valer Para algo Igual que el de Controlar enemigos No sé si va a valer Para algo Va a poder controlar Cosas grandes Cosas pequeñas Vale Además dura 12 segundos La invocación del pozo Pero no sabes Luego lo que va a durar El control O que va a pasar Y claro No puedo probarlo todo La única forma De probarlo todo Es crearme otro personaje Porque ahora Si me cojo una de estas La siguiente Me va a costar 1000 Vale Vamos a probar Vamos a probar El Holy Fury Simplemente porque Solo tengo una skill De Holy Que haga daño Y me gustaría tener otra Y creo que vamos A mejorar también Esta pasiva Y ya está Y entonces me voy a ir aquí Me voy a poner La última pasiva Y me voy a poner El Holy Fury En lugar de esto Que no lo uso para nada Porque es que no Lo tira tan lento Que es que ya cuando lo tira No hay nada que ralentizar Y no hace daño apenas Prácticamente todo lo que hace Es Ralentizar Porque el daño No sé si funciona bien Porque no Como no veo números Pero aparentemente No hace daño Ya está No vamos A decirlo de otra manera Me recuerda mucho A la que tiene El médico brujo De ralentizar Que hace un poquito De daño Que te dan al principio Pues es un skill De ese estilo Solo con un área ridícula Y que encima Tiene un casteo De segundo y pico Que cuando lo vas a tirar No hay nada debajo Ahora mismo Las skills Están Muy Descompensadas De aquella manera Pero bueno Imagino que es Que es lógico Y vamos a ver En el Holy Fury No sé por qué Creo que me va a defraudar Tal vez porque Todavía no he probado Ninguna skill Excepto la consagración Que me haya convencido Excepto las que te regalan Al inicio De hecho Solo uso las skills Que me regalan Al principio La La de escapar De vez en cuando Cuando me rodea Y la consagración En algunos poses O sea Cosas complicadas Ahí Vamos a ver No Le da al botón Que no es Vamos a ver Ah vale Es Pero no sube Apenas Madre mía Y como tengo Si me funde El mana En dos segundos Esto A lo mejor No tendría No sé Tiene toda la pinta De que no vale Para nada Porque cuesta Demasiado No cuadra En la rotación Estoy yendo Para atrás Y no parece Pegar Tanto Porque claro Podría usarla aquí Pero Es que ya está Ya no tengo mana Ya no tengo mana Y por aquí No se ha de pasar Vamos a ver Como intento probar Si eso vale de algo Que no carga Esto bien Así que Tengo que cargarlo Con Con esta otra Esquil Y una vez Que está cargado A lo mejor Aquí podría usarla A ver Madre mía Me dan ganas De borrarme El personaje Y crear uno nuevo Y ponerle Totalmente Skill diferente Que ahora mismo Esto no hace Nada Es que cuesta Demasiado Porque aunque Pegara bastante Costando tanto No te permite Jugar con los Buffos Y esta clase Es totalmente Mantener los Dos Buffos Casi todo El daño Y casi todo Lo que hago Es por mantener Los dos Buffos El máximo Tiempo Posible Una skill Que no te Permita hacer Eso No se va a usar En la vida A veces Que le puedas Poner A lo mejor 100.000 Objetos Y al final Rinda Pero No sé Una skill Que necesita 100.000 Objetos Detrás Para funcionar Tampoco Sé Hasta Que punto Otro legendario Yo creo que el desafío Está en cogerte Una skill Que uses En este juego Por ahora Lo que he visto Es así De todas Las skills Que he aprendido Solo uso Una Cada 30 minutos Y la otra Pues a lo mejor Cada 5 Y las otras Dos No las uso Nunca Solo uso Las skills Con las que Empezó El personaje No sé Si eso dice Algo acerca Del juego O algo acerca De mi team Pero Algo dice Mira Esto es Larguísimo Me quedan Por desgracia Me quedan Ya 35 minutos De stream Vamos a intentar Completar Esta misión Y olvidarme Ya De De mi éxito Con las habilidades De mi es Y a veces esto no sube Esta skill debería subirme la barra La barra de oscuridad Y a veces no lo hace Plataforma, imagino que Ark La respuesta que buscas Y a veces no lo hace No lo hace La barra de oscuridad Y a veces no lo hace ¿crees que me dejará mirar un momento lo que me ha caído nuevo? 28 dígitos un dígito legendario y un escudo mejor aparentemente ¿qué hace? de veneno básicamente y me hace que el arma reliquia me dure más pero apenas uso el arma reliquia sinceramente supongo que debería usarla en los edith pero no tengo costumbre porque ya tengo cogida la rotación de las skins normales y nunca uso el arma reliquia, aunque ya creo que ya la tengo con una skin que me cura creo que la tengo ya bastante subida vamos a ver este mapa sí oh dios vale es que por ejemplo aquí podría activarla y supuestamente usarla para curarme y matar cosas de hecho ahora mismo como aumenta la duración por muerte prácticamente prácticamente la puedo tener infinita con el dígito este legendario ¿no? sí realmente la puedo tener infinita pero bueno vamos a lo que vamos bueno me has dado un arma legendaria no ya mañana no puedo hacer stream seguramente es sábado mañana domingo mañana creo que es cuando me tocará poder hacer algo más de hecho seguramente pondré una encuesta porque seguramente el domingo será mi último stream así continuo luego ya será un poco más a salto y pondré una encuesta si la gente prefiere ver la otra clase en las en las últimas dos horas de stream o que siga con esta que bueno dos horas con una nueva clase tampoco sé lo que dará tiempo a ver pero imagino que dará tiempo al menos a cagar la elección de habilidades y todo eso estoy probando a ir con el arma es que claro no soy tonto acabo de caer que soy un poquito tonto porque el arma esta me cura con los sangrados y los esqueletos son inmunes a sangrados así que nada no soy tonto Tiene una puntería Que parece un Sturge Trooper Nos van a reclutar para la nueva De Star Wars Madre mía Bueno, sí, los respawns Son bastante feos No sé Es que claro, tampoco sé Si luego estas zonas se quedarán vacías Porque es nivel 9-10 Es que no sé cómo está diseñando el juego No sé si aquí vas a volver en algún momento Pero si no, claro, aquí Esta zona a lo mejor Cuando haya más gente Pues vale Pero estando solo Pues muchas zonas se hacen algo agobiosa Sinceramente No, esto ni siquiera es un élite Y esta esquina es que no sé Es como Es decir, oye A veces le daré a algo Es que ¿Quién ha diseñado esta skill? Creía que ninguna skill Podía ser Más No sé Que me defraude más Que la de los pinchos Pero Lo ha conseguido El Holy Fury Que es Es como Venga Aparte Que a veces No lo pueden ni mantener Porque No Es una tecla Le tiro la tecla Y a veces lo canaliza A veces no Le funde el maná No da nada a cambio No mata No sube la barra Me ha gastado 400 puntos de habilidad ¿Quién necesita Vamos ¿Quién necesita enemigos Cuando tienes Cosas así Para ayudarte? Me han matado Alguien En mi cercanía O sea Hay alguien En todo el mapa No estoy solo No sé a qué distancia Estará de mí Pero hay alguien Se está laveando Un montón esto Las skills Están haciendo Lo que quieren A veces No No me he respawned Con un elite Otro elite No puedo salir Me acaba de respawner Encima del único Un elite Y menos mal Que no me sigue Si no estaría ya Más que Terrequete Muerto Y además No paran de Respawnear Los bichos Es que no ¿Cuánto tiempo tardará En poder lutear Eso que ha caído? Estimo que media hora Más o menos Es que no tengo hueco No puedo parar A limpiar Ahora mismo No tengo mascota Está todo lleno de bichos Para cuando mate Esto me va a respawnear Encima Vamos Porque cuanto más me muevo Como más bichos hay Vamos a ver Queda un minuto Diez Para que vuelva La mascota Y sinceramente tengo que revisar Vamos a tirar portal Si no esto va a ser una locura Vaya locura Pero bueno Se hace interesante Ese tipo de combates Pero es que llega a agobiar Porque parece que nunca acaban Lo que estoy viendo Es que Este juego Para jugar sesiones cortas No va a ser Porque es que hay misiones Que me estoy tirando 25 minutos O 30 minutos Para hacer una misión Vamos Fácilmente Además Vale Esas sombras me gustan más Esas pantas me molan más Esto me sube una skill Que no es Pero parece mejor Esto es para algo Que vaya a fuego Imagino que esto me lo voy a guardar Esto ya no Vale Vamos a Vender todo esto Es menos entretenido Lo que pasa es que Todavía tiene Tantos bugs Y tantas cosas Que no tienen sentido Que no sé Potencial Tiene bastante Sobre todo Considerando que Free to play No sé No sé Que cague mucho La monetización Pues interesante Va a ser para Mucha gente Por lo menos Pero El problema de estos juegos Para mí Siempre va a ser El endgame Vale ¿Cómo es el endgame? Pues eso no se va a saber todavía Bueno Para mí todavía Tendría que tener Un sistema De De habilidades Que valga algo Porque ahora mismo Está destrozado En mi opinión Por lo menos Para esta clase Tiene que tener Un sistema de objetos Que esté bien Que todavía no sé Si me gusta o no Hay algunos detallitos Que no me gustan Pero todavía no lo conozco Suficiente Y por supuesto Tiene que tener un endgame Que merezca la pena Volver a jugar Y el endgame Ni siquiera estará En la alfa Entonces bueno Va a ser un poco pronto Para dar una conclusión Imagino que habrá que esperar También a ver Hasta la beta ¿No? Cuando se pueda saber Realmente si Si va a ser Un mejor o peor juego O si lo voy a jugar Personalmente ¿No? Porque muchas veces El juego está bien Pero no me llega A merecer la pena Para jugarlo Para dedicar mi tiempo Y las pantallas De carga son Tremendamente Horribles Pero bueno Imagino que la infraestructura Del servidor Tampoco estará Finalizada Todavía O tendrá Comprobaciones adicionales Y me ha mandado Al principio De verdad Me ha mandado Al principio Y no a mi portal Me parece a mi Que no termino Esta misión Yo hoy Me acaba de mandar Al principio Vamos a intentar Ir rápido Vamos a matar Solo élites Y cosas así Me acaba de Fawnear Un elite Encima Saldai No sé de que voy a ir rápido Es un poco... No sé Es un poco exagerar, ¿no? Porque realmente puedes ir... Oh, Dios Realmente puedes ir rápido Cuando tienes esta faría de bichos por todos lados Supongo que puedo ir jugándome a la que no me rodeen Pero otro élite o algo No sé lo que ha aparecido ahí No, simplemente eran cuando aparecen... Los pequeñines No, no, no Esto es un élite Vamos a matarlo Madre mía Pero es que si me lío no paro Mira, mira, mira Nada, vámonos No voy a parar ni a por el cofre No, 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 no No, no, no Con esta malabunta Me puedo tirar Madre mía, esta skill pega Cuando le da la gana Pero ahora mismo está Están lagreados El servidor no está yendo bien ahora mismo Mira, mira los bichos Están como quietos Y en cualquier momento voy a aparecer muerto Se ha caído el servidor Creo yo Ahora mismo no me deja Hacer alguna de las cosas Autoatar no puedo hacer Siempre a todos los bichos Bueno, venga Vamos a hacer una cosa Como soy No sé No parece que me puedan pegar mucho Me la voy a jugar A ver si llego a la misión Y ya está No, esta zona parece que va bien Tal vez había demasiada gente Ahí para Ah no Ya ha dejado de ir bien Vale, en este caso La forma más rápida ¿Cuál es? Tengo que ir al principio Pero No he encontrado Tengo que ir aquí Pero claro No tengo este punto Tengo este Como es la forma más rápida Ah, espérate Voy Voy a ir Es que recorremos otra vez todo este mapa Mira, creo que voy a ir por el Y a ver si es que no he cogido El punto de teletransporte Del camino Ese a medio camino Porque no No tiene mucha lógica El de esta zona Sí que sé que no lo he encontrado Pero de la zona anterior Madre mía la vida Madre mía Que esta zona es fácil atravesarla Y atravieso esto En lugar del otro Y a ver si encuentro Tiene que haber algún punto De teletransporte En el camino ese Porque si no Menuda caminata Es que de hecho Cada vez que quiera ir a esa zona Ahora mismo Tengo que venir por aquí Atravesarme toda esta zona Atravesar otra Que es más cortita Y llegar Pero vamos Como me quedan Nada Me quedan 10 minutos de stream Tengo que salir pitando Voy a ver si entrego esta misión Y poco más Vamos A ver En los objetos que me han caído Voy a intentar No creo No he conseguido suficiente madera Para crear nada nuevo En el fuerte Y a lo mejor me puedo poner Alguna skin nueva Pero bueno Creo que me voy a centrar En pasivas ahora mismo Hay que jugármela A probar Skills nuevas Cuando ninguna hace nada No sé No sé Bueno Supongo que es lo importante De la alfa No probar las skills Porque las pasivas Funcionan Y lo importante Y lo importante es hacer cosas Que no funcionan Y lo importante es hacer cosas que no funcionan Pasivo Bueno Eso que funciona No lo has comprobado Pero bueno Si has cagado una habilidad Que te da 8% daño Bueno El servidor ahora mismo Está yendo fatal Fatal Pues nada Porque las pasivas que llevo Son 8% de daño 5% de crítico Y llevo la de que me recupera un 2% de mana Cuando ataco con un digit de esos El arma esa que lanza la mano Cuando atacas con el autoatac Que esa pues realmente no vale de nada Porque prácticamente no lo usas nunca En la rotación No sé O sea la usas cuando te quedas sin mana Que si la haces bien Es pocas veces La usas más cuando Tus equipidades no impactan contra nadie Porque no le da la gana Y como Básicamente Las barras se cargan en función de tu daño No de que gastes tu el mana Ni tires el kill del color Pues a veces si no impacta nada Pues te fundes todo el mana Y no has hecho nada Pero si vas manteniendo los buffos Tienes mana prácticamente Infinito Que tampoco sé si es el diseño Pero bueno Claro que Que tiene ese tipo de buffos Lo que pasa es que hace Que ninguna skill valga para nada Excepto las que te valen Para cargar esas barras rápido Y luego alguna que puedas spamear Cuando tienen los dos buffos Que uno es de daño extra Y el otro es de regeneración de mana Pues una que puedas spamear Pero es que ni siquiera puedes spamear El holy fire Ese como se llame Cuando tienen los dos El buffo de regeneración de mana Bueno Bueno Pues lo he dicho antes Pero bueno Lo vamos a resumir En que tiene potencial Pero está verdísimo el juego Pero verdísimo Supongo que es de esperar De una alfa Vale Pero en parte No esperaba que estuviera tan verde Porque cuando levantas la N de A De un juego Y permites que la gente Muestre todo el contenido De esta forma Como estoy haciendo yo O como quiera El juego El juego debe estar Un poquito más pulido En mi opinión Pero oye El potencial está ahí Y yo creo que se quedará un buen juego Cuando lo terminen Pero ahora mismo Es que bueno Aquí estoy en la pantalla de carga Y encima si lo cierro Seguramente Ni va a cargar el servidor Vamos a ver si puedo leer algo Parece que hay problemas De servidor Pues Para 7 minutos que me quedan Bueno Voy a intentar esperar Si tenéis alguna otra pregunta Alguna otra cosa Pues voy a intentar esperar A ver si entra Porque si me salgo No voy a volver a entrar ya Así que Y me tengo que ir En 7 minutos Y bueno Voy a repetir lo que he dicho antes El siguiente stream de esto Será Ah mira Bien Si empiezo como a despedirme Carga Enhorabuena Frodo Bueno El siguiente stream de esto Será el Sábado por la mañana Vale No voy a poder hacer ninguno antes Vale Vamos a Centrarme A ver Donde estoy Vale Pues vamos a intentar Entregar rápido Esta misión Y como he dicho Es lo último Que voy a hacer Porque Esta misión Solo creo que llevo Por lo menos 25-30 minutos Haciéndola Mira aquí Por lo menos Me he cruzado Mira El Badnaf Bull Este creo que es El oponente De Frodo Bueno Aquí no me merece La pena Pelear No me van a dar Objetos De nivel 5-6 Y aquí Me nerfean Los objetos Eso no es madera No me cae en toda la cabeza Lo que más me hace falta Ahora mismo es madera A cuánto me lo nerfean A 7 A un nivel más Que la zona La forma de esto Se ha generado aleatorio Este mapa No era así Cuando he pasado Antes al principio Del stream Así que Las zonas Comunes Del servidor Que son Para todo el mundo Parece que también Se generan aleatoriamente Vale Y esto es lo que no tengo activo Si ya vine aquí Esto es lo que no Vale Pues no lo había activado Apostaría que lo había activado Por cierto Pero no lo había activado Vale Bueno Yo creo que lo activé El otro día Si pasé por aquí A lo mejor Hay que clicarle Hasta que ves el mapa No sé Bueno Ya practicaré Con el siguiente Waypoint Que encuentre Si me acuerdo A ver si es Por eso Que tienes que No es pincharlo Es pinchar Hasta que te cargue El mapa ese Que a veces Te hace falta Hacer más de un clic Entonces bueno Si este mapa Se puede generar Otra vez aleatoriamente Mejor por eso Hay a veces Tanta pantalla de carga Cuando coincide Que el servidor Genera un nuevo mapa Este si está igual Que cuando estaba aquí De hecho Este es mi portal Maravilloso Por el que he hecho 50 De carga Vale Ok Y Nada Me quedan 4 minutos Así que Vamos No Fuerte No Bueno Bueno Ya nada Venga Vamos al fuerte Quería ir al imperial Pero bueno No importa Puedo ir al fuerte Directamente Y ya me acordaré De vender En el próximo stream Porque aquí No puedo vender Pero bueno Aquí vamos a ver Madera No tengo suficiente Perfecto Que objetos Me han caído Vale Vamos a ver Esto es Generación de vida Igual Bueno Cambia la suerte Por notback Nada Esto nada Este peto Es De fuego Me lo debería guardar La espada Ya no tiene mucha lógica Que la guarde Esto tampoco El digitus Tampoco merece la pena Que guarde ya ninguno Un escudo Ese sigue siendo Mi mejor Básicamente Tengo que Vamos Vamos a quitarlo Vamos a hacer esto Y así No me confundo Y imagino que no voy a poder hacer Mucha cosa más Voy a guardar aquí Muchas de estas cosas Ya debería sacarlas Y venderlas Porque Imagino que ya nunca Me voy a poner eso Ni eso Ni esto Esto tal vez Porque es físico Ni eso Ni eso Ni eso Este escudo Vale Todo eso Lo puedo vender También Así que Vamos a dejar Esto limpio Vale Y He conseguido Con 56 puntos Así que A ver si puedo mejorar Alguna pasiva Porque subir el arcano Una 3 Me va a limitar Me limita el oro Realmente El problema de esto Es que me limita el oro No los puntos de habilidad Vale Así que Punto de habilidad Consigo mucho más Que oro En esta proporción Así que Puedo mejorar Alguna pasiva más Lo que pasa es que Ninguna es muy espectacular ¿No? 0,5% A todo el daño O 0,5% De crítico En los críticos Hago Más 150% De daño Vale Así que Un 0,5% Pues No es demasiado De eso Pero Ahora mismo ¿Qué probabilidad De crítico Tengo? 0 No lo pongo En ningún lado Bueno Tengo 5 Mínimo Bueno 0,5% Yo creo que es Más daño Promedio El crítico Pero el otro Es estable Bueno Vamos a ponernos El crítico Y bueno Esto es relativamente Barato Así que Me puedo poner Un poquito Más de crítico Vamos a dejarlo así Y creo que esto es todo Ya es hora de que Me vaya Así que Nos veremos Como dije El sábado Por la mañana Que hoy no tengo Más de crítico